hola qué tal amigos mi nombre es luis enrique vargas estoy muy feliz de estar nuevamente acá con ustedes dentro del canal la razón de este vídeo es rápido y es para presentarles esta tableta gráfica que me acaban de enviar y es espectacular todo lo que podemos hacer con ellas esta particularmente es la tableta perteneciente a la empresa gaumont y es el modelo m106k y la particularidad de por qué escogí esta tableta es la versatilidad que tiene para nosotros como arquitectos fíjense que la tableta incluye 12 botones que nos van a permitir programar diferentes funciones dentro de los diferentes programas que nosotros utilizamos como arquitectos y adicional a esto también cuenta con 16 elementos que podemos programar que nos van a permitir poder seleccionar diferentes herramientas dentro de nuestros programas simplemente entrando dentro del administrador de la tableta nosotros podemos seleccionar cualquiera de esos botones e indicarle la serie de comandos que nosotros queremos que ese botón haga inclusive podemos combinar entre control alt shift todos dentro de un mismo botón y es algo que nos va a permitir bastante práctico el trabajo dentro de los diferentes programas pero por supuesto ustedes saben que una de las cosas en la cual la quería utilizar era para trabajar dentro de photoshop la tableta particularmente la tableta particularmente cuenta con un sistema de presión bastante amplio lo que nos va a permitir tener gran sensibilidad dentro del trazo fíjense cómo él va reconociendo cada vez cada trazo a mayor sensibilidad y esto lo que nos va a permitir es poder tener una mayor relación entre la manera que nosotros dibujamos y cómo se está viendo de manera digital una de las cosas que me causaba bastante intriga era la relación que vamos a tener con un elemento en el cual no estamos viendo con la pantalla es decir lo que nosotros estemos haciendo acá dentro de nuestra tableta como se va a estar viendo dentro de la pantalla y de verdad la tableta camomón tiene bastante versatilidad en esto es muy intuitivo la forma de trabajo en la que nosotros utilizamos esta tableta y rápidamente se está viendo dentro de nuestro monitor todo lo que nosotros estamos haciendo fíjense que dentro del campo de la arquitectura es muy práctica tomando pinceles que nosotros hayamos creado adicional a esto la tableta tiene relación con diferentes programas dentro de nuestro ordenador quiero recordar también que los drivers de esta tableta funcionan perfectamente dentro de windows y dentro de los sistemas operativos mat o ese fíjense que por ejemplo dentro de sketchup que era algo que yo quería probar la tableta me facilita muchísimo el trabajo cuando estamos hablando de este tipo de contenidos de plantas arquitectónicas trabajándolas en 3d así que dentro del canal vamos a estar viendo bastante a continuación diferentes vídeos en los que vamos a estar utilizando esta tableta como les digo facilita muchísimo la integración entre nosotros y lo que queremos mostrar dentro de nuestra web en la descripción del vídeo hay dos links para que puedan ver las características específicas de esta tableta puedan comparar todas sus características una de las cosas muy buenas que tiene esta tableta evidentemente es su precio en relación a la calidad que estamos obteniendo es uno de los precios más económicos dentro del mercado en cuestión de este tipo de tabletas fíjense que otra de las cosas importantes es el tamaño que tiene la tableta es bastante grande ya que su tamaño es de 10 x 6.5 pulgadas entonces es algo que nos permite trabajar con bastante comodidad dentro de los diferentes programas que les he mencionado también en la descripción va a estar otro link donde pueden ver otras tabletas que también ofrece la empresa recordemos que este es sólo uno de los modelos de los cuales les estoy hablando la m 106 k pero que también cuenta con modelos inferiores y como de los superiores modelos que incluyen también el tema de una pantalla para las personas que se les haga más cómodo ir viendo y dibujando directamente sobre la pantalla la empresa gaomon también ofrece este tipo de tabletas así que de verdad los invito a que se den una vista por acá a que vean lo que está ofreciendo esta empresa directamente como les digo la relación precio calidad el valor que tiene esta tableta para todas las funciones que nosotros estamos obteniendo es muy bueno así que vamos a estar pendiente dentro del canal vamos a estar subiendo bastante contenido utilizando esta tableta dentro de nuestro canal así que recuerda si lo puedes imaginar lo puedes hacer un saludo amigos hasta luego y